El Burgo de Osma, al suroeste de la provincia de Soria, cuenta con un patrimonio artístico de gran valor y atractivo. Su emblema, la Catedral, y a su alrededor, sus calles de entramado medieval. De esta época data la antigua Universidad de Santa Catalina, que es convertida desde hace pocos años en el balneario Burgo de Osma. Allí el descanso está acompañado por el buen gusto. Hola, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Ana. Bienvenidos. Bienvenidos al Hotel Thermal Burgo de Osma y pasar conmigo, por favor. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Es muy bonito. Con dentro mejor todavía. Adelante, por favor. Bueno, ya estamos en el interior del hotel y el hotel ocupa el espacio lo que era la antigua Universidad de Santa Catalina. La Universidad de Santa Catalina fue mandada a construir por el Obispo de Acosta en el año 1550 y es un edificio con una fachada plateresca muy bonita y el interior que es renacentista, con estas arcadas que tenemos en torno a todo el patio central, que es donde discurre toda la vida social antes de la Universidad y ahora del hotel. También destacamos la maravillosa escalera monumental de estilo renacentista también. Como personaje que estudió aquí en la Universidad, que era una universidad de Medicina, Filosofía y Derecho, estudió Gaspar Merchor de Jovellanos. ¿Cuándo fue restaurado? Bueno, terminamos la restauración hace tres años y dos meses, más o menos. Se restauró para hacer este maravilloso hotel thermal. ¿Las aguas no estaban ya? No, las aguas no estaban, tuvimos que efectuar una perforación más o menos de unos 600 y pico metros para poder localizar la bolsa de agua, es una bolsa de agua muy grande, con unas propiedades características que es oligometálica, bicarbonatada cálcica, un poquito sulfurosa y viene muy bien, es antiestrés sobre todo, es muy relajante. Igual que el sitio. Igual que el sitio, efectivamente. La gente viene aquí sobre todo a relajarse, busca descanso, busca paz y busca ponerse un poquito a tono. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Vaya trabajo el conseguir esta réplica aquí dentro. Pues sí, la verdad es que fue un trabajo muy laborioso por parte de un equipo de especialistas en este tipo de réplicas. Entonces, bueno, pues esto es la réplica de una ermita que hay en Casillas de Berlanga, un pueblo muy cerquita de aquí del Burgo de Osma, que data de finales del siglo XI, de estilo mozarabe. Esta ermita se la conoce como la Capilla Sixtina del estilo mozarabe. ¿Los frescos? Pues estos frescos fueron plasmados por parte de un grupo de artistas, entonces ellos proyectaron la imagen real y a partir de ahí se hizo todo el trabajo. Fue un trabajo muy laborioso. Muy bonito, pero esto tiene un fin. Pues sí, bueno, el circuito es un circuito de una hora y media, que se hace en grupos reducidos de personas. Entonces, bueno, pues consiste en una sauna, en unas duchas bitérmicas, luego tenemos las pozas, como habéis podido ver seguramente, de agua caliente a agua fría, y un periluvio, incluido también el jamán. Pues el precio viene siendo unos 30, son 30 euros por persona. Os recuerdo que antes, Carlos, el director, nos decía que para poder encontrar estas aguas tuvieron que cavar 600 metros. Eso quiere decir que todo lo que están viendo aquí no existía, por lo tanto es de nueva creación, pero que la copia es clavada. Antes las aguas minero-medicinales o termales no estaban recomendadas para niños, teníamos un concepto equivocado. Sí, el concepto ha cambiado totalmente, incluso de los hoteles termales, de los balnearios, porque la gente, lo que antes iban enfermos, entonces la gente asociaba un balneario a una persona enferma. Hoy día no. Hoy día lo que es, es una puesta a punto de la persona. O sea, buscar relax, incluso algunas pequeñas deficiencias que tenemos, pues es que doleres en la columna, espalda por el estrés del trabajo, las malas posturas que tenemos, bueno, pues es como una ITV, es una puesta a punto del organismo. Y los niños, tenemos espacios para ellos, incluso tratamientos especiales para ellos, incluso padres-hijos, para que los hagan juntos, pues el padre o la madre con el hijo o la hija. Y incluso la piscina termal también, y nos recalca mucho los padres los relajados que salen los niños de la piscina. Dicen, es que este niño es muy travieso y es imposible, y salen y luego se echan un asistazo de dos o tres horas y descansan todos muy bien. De lujo. Bueno, como curiosidad podemos destacar la primera pintada universitaria que se realizó en la Universidad de Santa Catalina y fue apoyando a un decano, había dos, entonces los alumnos iban a favor de unos, los profesores a favor de otros y por la noche los alumnos hicieron esta pintada apoyando al decano que ellos creían que tenía que salir y al final ganaron las elecciones. Un graffiti de la época. Un graffiti de la época. Casi el primer graffiti universitario. Hola chicos, bien vosotros, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué ofrecéis en este balneario? Pues mira, un poco de todo, un poco lo que el cliente necesita. Tenemos desde una parte de salud, una parte de belleza, una parte terapéutica muy importante, un poco pues eso, tú dime cuando llegas qué te pasa y yo te digo cómo te voy a arreglar y cómo te voy a dejar como nuevo para cuando te marches. Combinamos por un lado la parte de agua y por otro lado la parte de lo que es masajes, peeling, envolturas, o sea, todo lo que es necesario para que realmente tu cuerpo responda a un tratamiento y después de pasar aquí unos días te marches como nuevo. Días, días, fines de semana, semana... Lo que quieras. A ver, yo siempre digo que están el tipo de personas que tiene tiempo y que tiene algún tipo de dolencia o necesidad de quitarse simplemente el estrés, que es recomendable que esté tres días, cuatro, cinco, y luego está la persona que viene el fin de semana, que vienes con tu vida ajetreada, laboral de entre semana y que necesitas simplemente desconectar, ahí vete un viernes, vete un domingo, hazte un tratamiento un sábado, te vas como nuevo. Las aguas, ¿qué tienen de especiales estas aguas? Primero, según posición, son de mineralización media, bicarbonateadas cálcicas y poligoelementos. Esto que ocurre, que producen cierta sedación, son buenísimas en la artrosis, muy buenas para el estrés y están declaradas aguas específicas para prevenir problemas cardiovasculares. El circuito consta, bueno, realmente lo puedes hacer en una hora y media, hora y tres cuartos. Nosotros siempre recomendamos una máxima estancia de tres horas. El precio es 30 euros por persona. Por supuesto que incluye el albornoz, la toalla y una atención específica de nuestros terapeutas abajo que te van indicando por qué partes deberías ir. Estamos hablando un poco de salud, pero sí que también quiero la parte estética. Ya quiero un masaje relajante o quiero otras terapias o tratamientos. Pues mira, tenemos desde técnicas orientales donde trabajamos el siatsu, las pindas, la terapia geotermal que es con pie de las frías y calientes y luego también pasamos a la parte de masajes relajantes en los que te mimamos el cuerpo de arriba abajo. ¿Quieres algo un poco más específico? Pues te hacemos un terapéutico personalizado donde combinamos varias técnicas, la parte de osteopatía con la parte de fisioterapia. La gente viene muy estresada. Lo que últimamente se demanda más es el quiero venir, quitarme el estrés y estoy contracturado porque trabajo mucho con el ordenador, tengo la espalda, la parte del brazo de derecho, por el uso del ratón. Ese es un masaje que es el terapéutico personalizado que últimamente hacemos muy a menudo. Y luego por otra parte está la parte dedicada a las embarazadas. Por fin estamos llegando al momento en el que la embarazada ha descubierto que se tiene que cuidar y que todo lo que ella se ha tenido durante el embarazo es lo que posteriormente va a tener como beneficio tanto para ella como para su bebé. Bueno, el hotel consta de 70 habitaciones, 4 de ellas son suites y luego el resto la verdad es que son habitaciones muy amplias, incluso familiares, porque tienen un tamaño de más de 20 metros cuadrados. Entonces la verdad es que son amplias y son muy acogedoras. ¿Todo a lo grande? Todo a lo grande porque al ser un edificio que pertenece a patrimonio no podíamos tocar nada de la estructura y la dimensión de la habitación nos la daban las ventanas. Entonces aprovechando las ventanas sacamos las habitaciones que han salido, que son 70. Bueno, a la hora de poner los números de las habitaciones decidimos hacer algo original, algo diferente al resto de los hoteles y como sabíamos que en la catedral del Burgo de Osma se encuentra un libro que es el incunable del Beato de Líbana, decidimos sacar unas imágenes para ponerlas en las ornacinas y poner los números de las habitaciones, algo original. Seguro que el cliente dice, uy, esa cúpula me recuerda a Louvre con Dan Brown, las gárgolas, calaveras, escudos... Sí, eso habría que preguntárselo al señor Marqués, el arquitecto y decorador del hotel, que es el que tuvo la idea al plasmar la cúpula, que es cierto que tiene un parecido con la de la pirámide de Louvre, pero bueno, yo creo que cualquier parecido es mera coincidiente. Aquí se viene a descansar, no a investigar. Bueno, el que quiere investigar, que investigue y si encuentra algo, que nos lo diga. Bueno, ahora os voy a enseñar una habitación, es una suite, y hoy será ocupada por unos novios que vienen de noche romántica. Adelante, por favor. ¿El cliente viene buscando solamente dormir o lo relaciona con las aguas? Bueno, la verdad es que tenemos los dos tipos de clientes, tenemos el cliente que viene solo buscando las aguas y tenemos el cliente que combina naturaleza con aguas. ¿Qué es romántica, Carlos? Sí, la verdad es que la situación lo merece, ¿no? Alguien que ya te pide algo especial, pues la verdad es que nos intentamos volcar y satisfacer, incluso sorprender. Entonces, bueno, la verdad es que luego nos lo dicen que quedan encantados. ¿Qué tipo de clientes vienen? Pues sobre todo nosotros tenemos parejas jóvenes y parejas mayores de 55 años, son los dos segmentos más numerosos, y luego tenemos un pequeño segmento de familia. ¿Qué precio tiene esta habitación? Somos muy flexibles, puede ir desde los 70 euros hasta los 183 euros, en función del día, en función de la ocupación y de la temporada. ¿Lo que es dormir? ¿Se queda un paquete, por ejemplo, con un circuito de aguas? Pues depende, pues serían 30 euros más el circuito de aguas, pero bueno, que oscila mucho, no podemos decirlo en concreto. Cristina, ¿qué tratamiento vas a realizar hasta embarazada? Vamos a hacer un masaje, que es un masaje que se llama Especial Embarazadas, está diseñado para hacerlo a partir del cuarto mes de embarazo, y lo que queremos conseguir con ello es un poquito mejorar todos los dolores de espalda, aliviar un poquito toda la hinchazón de las piernas, mejorar el estrés, mejorar un poquito también el sueño y crear un poquito de vínculo entre la madre y el bebé. ¿El bebé sentiría algo? Estando tan poquito tiempo de cuatro meses, algo sentiría, pero no sería demasiado. Un poquito más avanzado el embarazo sí que sentiría ya un poquito más. ¿Relajación? Sobre todo relajación, sobre todo cuando dan pataditas, a tocar, a estimularle, sí que se calman un poquito, luego ponerte a la madre, sí que descansa mejor y el bebé está más calmado. Pues Laura, ¿por qué decidís dar este masaje? Pues me lo recomendaron porque estaba ya empezando a tener alguna alteración con el sueño y sobre todo porque se me hinchaban muchísimo las piernas, los tobillos y empezaba a notar cómo retenía líquidos. Pues la verdad es que muchísimo más relajada y las noches las duermo del tirón y las piernas las noto muchísimo más ligeras. Apetece darse un chapuzón, Carlos, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias por todo. De nada. Y la verdad es que el día sí que invita a un chapuzón de la piscina. Gracias por haber venido, ha sido un placer teneros con nosotros y que sepáis que el hotel está abierto para cuando queráis. Muchas gracias. De nada. Gracias.